A continuación, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Estoy un poco calorada porque me pegaste con el micrófono. Hombre tenía que ser, Dios mío. Veníamos con un... Vengo medio acalorada, como me verán, porque vengo de recorrer las cuatro salitas que estamos haciendo en el jardín. Venimos acá a la unidad sanitaria, al trabajo del club, a festejar el trabajo. A festejar el trabajo en Avellaneda de 60 cooperativas que han generado 1.560 puestos de trabajo. Que están haciendo pavimento. Quiero contarles dos cosas. En realidad tenía que ir al jardín y venir aquí. Pero en el medio vi que también Argentina trabaja con las cooperativas. Están haciendo pavimento con el camión cementero que vuelcan. Y quise bajar porque me emocioné mucho porque me hizo acordar que era lo mismo que hacía Néstor Kirchner en el año 87 en Río Gallegos. Lo mismo. Lo mismo. Ustedes, déjenme contarles algo. Algo chiquito, pero que es parte de la vida de uno, ¿no? Cuando Kirchner asumió como intendente en el 87, bueno, el país estaba muy mal y la intendencia de Gallegos, peor, estaba fundida. Y entonces pensamos cómo podíamos hacer trabajo, no teníamos recursos y con los pocos que teníamos compramos una planta hormigonera y camiones volcadores de cementos. Y con eso comenzamos a pavimentar toda la ciudad, a hacer cordón, cuneta. Hicimos gimnasios también porque teníamos cementera propia. Y por eso cuando vi recién a esos hombres de Argentina, trabaja con sus botas en medio del cemento, del hormigón, hormigonando la calle, me retrotraje a esos años 80 que parecía, como siempre, que el país se desmoronaba cuando lo estaban gobernando mal, por supuesto. Y bueno, y después se salió adelante en Río Gallegos y en Santa Cruz. Y recién el intendente me contaba que una chica joven, de las que trabajan como ustedes, una de ustedes debe haber sido a lo mejor, de las cooperativas, se acercó el otro día y le dijo, míreme, intendente, sí, que tengo 23 años y es la primera vez que me puedo comprar un lápiz de labio y pintura para pintarme la cara. Y la verdad te digo, me emocionó. Porque estas cosas las entendemos las mujeres nada más, cuando no tenemos ni un mango para comprarnos nada. Y entonces, cuando... Cuando a todos nos pasó, todos estuvimos sin trabajo. Yo en los años de la dictadura, mi marido Kirchner no conseguía trabajo, pese a que era recién recibido como abogado, porque como había sido militante no podía trabajar como abogado en el Estado. Yo estaba embarazada de mi panza de máximo y tuvimos que irnos a vivir a la casa de mis suegros, porque no teníamos dónde vivir ni teníamos trabajo. La vida siempre... Todo nos ha costado mucho, pero lo hemos hecho siempre con mucho esfuerzo, con mucha convicción y sin echarle la culpa a los demás, sino poniendo nosotros nuestro propio esfuerzo para trabajar y progresar. Y cuando los veo a todos ustedes con sus cascos, cuando veo que el barrio está contento porque los pibes tienen trabajo y no tienen que estar en la esquina tomando cerveza, porque tienen que ir a laburar, digo, estamos haciendo y es el camino en el que estamos. Y cuando le sumo además a los 3 millones y medio de chicos menores de 18 años que hoy están recibiendo la Asignación Básica Universal, cuando antes no recibían nada, 3 millones y medio de chicas y chicos menores de 18 años cuyos padres o todavía no tienen trabajo o teniéndolo no superan el salario mínimo vital y móvil y por lo tanto no están registrados. Y junto a estos números, que son los números del pueblo, que son los números de la sociedad, que son los números de la supervivencia, también los números que permiten poder llevar adelante esta política. Este año, el peor año en la historia económica mundial, Argentina cerró su superávit comercial con 16.600 millones de dólares. ¿Saben cuánto me habían dicho desde el Banco Central que íbamos a recaudar este año únicamente? 6.000 millones. Me lo dijeron con cara de serios y preocupados. ¿Qué vamos a hacer este año? No vamos a poder pagar la deuda porque solamente vamos a recaudar 6.000 millones. Mira vos, acá estamos administrando, trabajando, gestionando y...